¡Hola amigos! ¡De la Bufest de Mármeda! Y todo nuestro personal altamente cualificado con carnet de manipulador de alimentos. Y todo nuestro personal altamente cualificado con carnet de manipulador de alimentos. Y todo nuestro personal altamente cualificado con carnet de manipulador de alimentos. ¡No le dé más vuelta a la fe! ¡Hamburguesería Roldán! ¡Año tras año! ¡Increíble! ¡Pero es así! ¡La caseta de los billetes! ¡Aquí puede jugar todo el mundo! ¡Es muy sencillo! ¡Se tira un dardo y se pincha el billete que más le guste! ¡Ese billete tiene un premio o un regalo segurísimo! ¡Compruébelo! ¡Que los dos dudas! ¡Que los tres coat hotelıyoruz! ¡Muy gente, coca! ¡Ese lo tiene la Pamela! ¡Gracias! 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 Es un iPhone, ¿no?. Ahí lo tienes ¡Venga! ¡Hasta un pico! Tininiririri ¡Calla la bienta, boletino! Bueno vamos con usted, amigo Tiene las gafas de visión nocturna, tiene la videoconsola de tres juegos, tiene los peluches, tiene la pistola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.